¿Por qué estás tan triste y sola? Mejor háblame de ti Dime por qué estás llorando Y por qué no eres feliz Dijo que un amor tenía Muy difícil de olvidar Era el dueño de su vida Pero no la quería Yo también estoy muy triste Mi amor me abandonó Hoy la vi que caminaba Con aquel que fue su amor Él me dijo que la amaba Desde mucho tiempo atrás Dijo que iban a casarse Y que no lo buscará Somos dos almas heridas Condenadas al dolor Lastimaron nuestras vidas Ellos dos Ellos dos De nuestras almas heridas No tuvieron compasión Ellos sí serán felices Pero no Nosotros no Somos dos almas heridas Condenadas al dolor Condenadas al dolor Serán felices Serán felices Pero no Nosotros no 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 No